Paloma Valencia destapó hoy apodrida de gestores de paz de Petro, reveló lista de criminales que tendrán el beneficio. La senadora del Centro Democrático remitió contra la política del jefe de Estado, que se trata de liberar a individuos acusados de crímenes graves con el fin de apoyar la paz total. La senadora Paloma Valencia, perteneciente al Partido Centro Democrático, a través de su cuenta NX divulgó información sobre un grupo de delincuentes que, según ella, fueron liderados de prisión bajo el estatus de gestores de paz durante la política del gobierno de Gustavo Petro. Según la senadora, esta lista incluye a algunos de los criminales más peligrosos del país, implicados en delitos graves como secuestro, terrorismo y extorsión. Tras lanzar la estrategia de paz total para enfrentar la violencia que afecta a Colombia por décadas, el presidente designó a miembros de guerrillas y grupos armados al margen de la ley como gestores de paz con el objetivo de traer verdad y apoyar a las víctimas. Sin embargo, esta iniciativa fue criticada por la oposición como Paloma Valencia, que rechaza otorgar beneficios a criminales, se exige justicia y prisión en su lugar. De esta manera, entre los nombres que compartió la senadora opositora figura Alexander Farfán Díaz, alias Gapas, que fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de delitos como rebelión, concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Este es guerrillero de las FARC, conocido por ser el carcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro. Y más recientemente, habría amenazado a la concejal de Argelia, Cauca, Sandra Milena Betancourt, obligándola a esconderse para proteger su vida. Valencia también mencionó a Jairo Arrigui-Guenis, alias Antonio, cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN. Este individuo tendrá más de 73 órdenes de captura, segunda senadora por delitos de homicidio, terrorismo, reclutamiento ilícito de menores y secuestro extorsivo. Además, señaló que él tiene una círcula roja de Interpol en su contra. Otro de los nombres destacados es Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, que según indicó Valencia fue sospechosa del atentado al centro comercial andino en 2017. La Pescaría le habría imputado delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Además, la senadora denunció la liberación de Ruperto y Jesús Agüelo, acusados de usar menores para actividades ilegales, y de Claudia Rodríguez, alias Gabriela, que según indicó Valencia, habría manejado más de 3 mil millones de pesos en rentas ilegales vinculadas con el ELN, utilizando empresas para lavar activos. La congresista del Centro Democrático concluyó al señalar que otros individuos como Jaime Muñoz Dorado, alias Sebastián, acusado de porte de armas militares y Rocío Carvajal Villamizar, señalada de extorsión, también fueron designados como gestores de paz, cuestionando severamente la política del gobierno en este aspecto. Toda esta información, según Paloma Valencia, refleja un panorama preocupante sobre las personas seleccionadas como gestores de paz, al sugerir que representan una amenaza latente para la seguridad nacional. Es jefes paramilitares también serían gestores. Un polémico documento estaría a punto de ser firmado por el presidente Gustavo Petro, que implicaría el nombramiento de 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC como gestores de paz. Entre los nombres más conocidos se encuentran alias Macaco, Carlos Mario Siménez, Jorge Cuarenta, Rodrigo Tobar, Martín Llanos, Héctor Buitrago, así como los esclavitados alias Don Verna, Diego Fernando Murillo y Cuco Banoi, Ramiro Banoi. Este posible nombramiento fue motivo de debate especialmente en torno a la inclusión de Hernán Giraldo alias el patrón. Al parecer algunos de los mismos es paramilitares suponen que Giraldo a su mayor rol de gestor de paz debido a su oscuro historial de pedofilia. Según informes de Caracol Radio, esta propuesta fue evaluada por el gobierno durante varios meses. En conjunto con los excomandantes de las AUC postulados que discutieron quiénes podrían firmarse a Salvatore Mancuso en el rol de gestor de paz. Además, la resolución contemplaría una mejora en las condiciones carcelares para aquellos que obtengan el cargo, lo que podría representar un incentivo adicional. El presidente Petro, durante un evento de entrega de tierras a víctimas en Córdoba, dejó entrever su postura sobre el tema al afirmar. Por ahora pienso en Jiménez, en Tobar y en Mancuso, quien parece que ya resolveré su situación desde el punto de vista del conflicto de competencias y puedo operar de acuerdo a mi carta como gestor de paz. Por su parte, Mancuso apoyó la idea de incluir a otros ex paramilitares en estos roles al señalar la importancia de su participación en el proceso de paz y reconciliación. Sería muy interesante que se vinculara en la gestoría de paz a los excomandantes de los diferentes bloques de autodefensas que existieron y que están dispuestos a seguir apostando por la paz, la reconciliación y la no repetición, declaró Mancuso, coincidiendo con Petro en que alias Macaco y Jorge 40 deberían ser incluidos.